Virginia, en la última gala de Secret History, recibió una triste noticia. Su abuela había fallecido. La organización llamó a Virginia al cubo para contarle lo que había pasado. Virginia se mostró tranquila desde que lo supo. Pese al dolor, celebró todos esos bonitos momentos que había pasado con su abuela, asegurando feliz que hizo todo lo que había querido con ella durante los últimos dos años. Virginia, para poder despedirse de su abuela, pidió a ver si podían poner unos vídeos de ella. Al terminar, salió del cubo. Al contárselo a sus compañeros, le arroparon entre abrazos. Les contó que estaba feliz porque su abuela se había ido sin sufrir. Estoy triste por no poder vivir esos momentos, pero no los iba a poder volver a vivir, porque la enfermedad estaba muy avanzada. He vivido con ella todo lo que tenía que vivir. La he disfrutado lo que la he tenido que disfrutar. No me quedo con nada. Estoy súper contenta de lo que he vivido junto a ella, comentaba Virginia a sus compañeros. La reacción fue muy valorada en redes por su entereza y su decisión de no abandonar el concurso. Dime en comentarios si te parece correcta esta decisión. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo.